En el local de la bodega, Sucursar Pago Largo, compartimos imágenes de una degustación que ya le estamos mostrando. Mi nombre es Pablo San Martino, represento a Whisky Quay, un emprendimiento que hicimos en la ciudad de Resistencia y que está directamente vinculado con catar y disfrutar el mundo del whisky. Y esta noche, bueno, tenemos una propuesta de cata aquí en lo de Leandro, que tan amablemente nos invitó en la bodega. Vamos a catar cuatro whisky, un blend y tres single malt. Y denominamos a la cata recorriendo Escocia porque es justamente de distintas zonas de producción de Escocia con las particularidades que cada una de ellas tiene, lo que queremos recorrer esta noche justamente. Te preguntaba fuera de cámara, ¿por qué una copa y no un vaso de whisky? Primero porque estamos en una sesión de cata, donde vamos a explorar aromas, sabores, tonos, colores y esta copa, como aquí se puede apreciar, es una copa de cata que es la copita de Jerez. Primero. Y segundo tiene que ver con un consumo responsable también. Si tomamos mucho whisky, lo más probable es que primero nos haga mal y segundo que no lo podamos disfrutar. Bueno, también me gustaría que te presentes para la audiencia del programa y que es Whisky Quike. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Aníbal Villegas. Y bueno, Whisky Quike surge de la pasión de dos personas como Pablo y yo por esta bebida y debe su nombre al elemento, a esto que es un Quike. Básicamente lo elegimos porque simboliza un poco el compartir, la bienvenida a una persona que agasajamos o que recibimos. Y bueno, tiene una simbología muy importante para lo que es la cultura celta. Entonces nos parecía que reflejaba un poco lo que queremos transmitir, esto de compartir, de agasajar y de mostrar algo a las personas que deseen descubrir, por ejemplo en este caso el whisky. ¿Cuáles son los, de dónde provienen los mejores whisky del mundo? A ver, eso es una cuestión personal en lo que a mí respecta de Escocia, sin duda. ¿El whisky es para una previa o es para acompañar un almuerzo o una cena? El whisky es para cualquier momento que lo amerite. Puede ser, si tiene que ver con cuestiones gastronómicas, puede servirse antes, puede servirse después como postre y hay hasta cenas con maridaje con whisky. Y después, bueno, hay distintos momentos, la llegada del trabajo, música, jazz, momentos en definitiva. ¿Cómo es una cata de whisky? Una cata de whisky consta de tres partes fundamentales, puede ser con o sin comida, lo que se recomienda es que tenga algo sólido que pueda acompañar porque es un destilado de 40 grados. Y consta de tres partes, primero una observación visual de la bebida, segundo, explorar aromas y tercero ya la degustación propiamente dicha, ya con papila agustativa jugando.